hola que tal amigos sean todos bienvenidos a este canal rifero lugar en donde podrán encontrar reseñas de discos metal de rock y también hablar sobre cualquier otro tema que sea de mi interés mi nombre es cristian los saludos de santiago de chile islandia se ha caracterizado último tiempo por tener una escena muy buena en cuanto a lo que es el metal y sobre todo el black metal muy reconocido con un sonido muy propio muy particular que ha hecho que se transforme en uno de los principales países que lleva el black metal a la vanguardia con un sonido y una escena muy propia muy distintiva de aquel país dentro de toda esta camada de bandas que han salido últimamente de islandia solstafir es una banda que que desde el primer momento que de todo su su primer larga duración puso todas las vistas y los oídos cierto en en este grupo en el cual tenía ese sonido muy islandés por llamarlo así en lo que era su música con un black metal de tintes paganos vikingo muy bueno que de a poco la banda con cada nuevo lanzamiento iba adoptando ciertas características que lo iban alejando un poco de lo que era ese black metal un poco más primigenio o más propio así del estilo como hacer black metal entonces fueron añadiendo cosas de la vanguard del post metal incluso del del post rock cada vez de ligándose más de lo que era la faceta más extrema sin dejar de lado eso sí algunos toques que que siempre han permanecido la música de solstafir en la cual siempre nos podemos rememorar aquella primera instancia la banda donde así practicaban un metal de tintes más extremo es así como la banda llega este año 2024 y nos presenta ya su octavo larga duración con su prolífica y exitosa carrera el cual se llama híngel le va híngelga bol no sé cómo se pronunciará bien esto pero ese es el título de este trabajo el cual se compone de nueve canciones son 48 minutos de duración y está detrás a los por sello century media records tiene una portada muy buena una una cosa muy artística tal vez pagana muy ligado a lo que son la cultura islandesa te recuerda mucho aquello así que por ese lado de la portada me parece que está bien trabajada bueno solstafir igual se ha caracterizado por tener portadas que son que son muy buenas en cuanto lo musical que podemos encontrar acá creo que aquí la banda lleva un paso más allá lo que ya no venían demostrando sus anteriores discos en la cual el post metal el post rock lo a vangar y sonido tan de repente poco encasillables de su música ya se venían asomando con fuerza su anteriores trabajo y aquí creo que dan ese paso más allá en donde encontramos un disco en la cual por momentos inclusive ni siquiera ya es metal sino que podemos encontrar mucha tendencia a lo que puede ser un post rock pero también toques de metal incluso de black metal todavía sobre todo en algunas canciones que le imprimen esos blast beats muy característico de lo que es el black metal pero ya las voces guturales arrastradas típicas de lo que es el metal extremo ya no están sino que se cambia por una voz a la cual su vocalista al cual no voy a decir el nombre porque está prácticamente impronunciable su vocalista posee un registro vocal en la cual imprime mucha personalidad pero también un toque muy sufrido a la hora de cantar y de entonar eso para muchas personas puede que no le guste que eso ya le quite el interés de escuchar esta banda creo que es un gusto adquirido en por momentos si se puede sentir algo muy exagerado tal vez en su voz en la forma de cantar si va escuchando el canción por canción como que en ese toque tan de tanto sufrimiento a la hora de cantar puede que te agobie algo a la hora de escucharlo pero si ya te dejas enganchar por la música solstaffer si ya conoces su trabajo anterior y sabes por dónde va creo que la voz logra por momento eso esa cosa enriquecedora de darte esa cosa oscura dramática y saber que se está aquí lidiando con temáticas que tienen que ver tal vez con el dolor con cosas que son muy propias de ello pagana que van por el lado tal vez vikingo pero siempre ligado desde un ámbito muy oscuro y eso te lo refleja mucho lo que es el vocalista por momento me parece que es brillante la calidad vocal del pero si entiendo que para ciertas personas pueda resultar algo cansador escuchar este tipo de voz a lo largo de 48 minutos por momentos como le digo me parece brillante y por otras tal vez no logra cierto el grado de brillantez o de emoción que te quiere transmitir en como si lo hacen en alguno en algunas canciones la canción que abre el disco te da te deja muy claro por dónde va la esta faceta musical actualmente solstaffer en donde incluso a mí me recuerdan bandas por ejemplo como suel que el vocalista cierto tiene una voz también como muy sufrida perfectamente podría encasillarse dentro ese movimiento del brit pop por momentos tanto vocal como musicalmente pero también tiene un aura una mística que nos lleva por esos parajes landes que nos recuerda que estamos ante una banda que tal vez proviene del metal extremo y también tiene ese siete grados de dark que incluso podemos encontrar en bandas tal vez del post-punk o cosas por él por el estilo como esa oscuridad que tenían bandas como joy division y otras más pero ya cuando llegamos a la canción número 2 no encontramos son blasfí cosas por el estilo damos cuenta que también esta banda proviene y todavía queda una esencia de lo que es el metal extremo de lo que es el black metal y cosas por el estilo pero aquí combinado con esa voz más limpia dramática y teatral de su vocalista el disco transita en estas variaciones que se van por lado del post rock post metal cosas que son un poquito más con un aire más pagano en ese sentido como le digo la voz muy teatral muy sufrida que te va dando esa cosa que en ningún momento hay un cierta luz en lo que la música sol saber sino que es todo una cosa densa una cierta grado de oscuridad un cierto grado ahí como de dejarte una sensación de opresión de no saber por dónde estás metido por dónde te lleva esta música en la cual tal vez no encuentran mucha salida esa es como la sensación que que se siente al terminar de escuchar este trabajo hay una canción que se llama salumeza que la canción número 4 que es mi favorita me parece brillante que tiene un aire una mística una atmósfera aquí está una no en ocasiones tridente sino que más bien calma pero de verdad transmite mucho me parece impresionante la labor sobre todo atmosférica y ambiental que le imprime la canción y aquí el vocalista realmente se luce y tú le compras toda esa pasión y entrega con la que está cantando como les digo por momentos vamos a encontrar ciertos elementos que nos recuerda que la banda proviene de un del black metal del metal extremo pero la mayoría de los casos vamos a encontrar un post metal un post rock densidad cierto grado de oscuridad en lo que es la música agobiante por momento y también con algunas tonalidades que son muy bonitas muy melódicas pero sin ese grado de luz que podríamos encontrar así como de alegría cosa por el estilo no siempre deberían por un lado un poco más de opresión incluso con las partes que son más melódicas como la última canción que resulta ser un poquito más en ese ámbito hay una que no funciona como un tipo balada pero a la mitad de la canción le ponen un poquito más de fuerza a lo que es esta canción es un disco que no es fácil de escuchar no es fácil de digerir si ya está familiarizado con la banda puede que logre digerir esto con mayor facilidad pero aún así son esos discos que merecen mucha atención que merecen escucharlo con diferentes estados de ánimo de darle su tiempo de dejar que que fluya por tus oídos cierto que que fluya por tu cuerpo y logres captar eso que quiere transmitir la banda que como le digo en todo momento es algo denso y agobiante que no te da esa puerta de salida muchas veces y te deja con un cuando termina el disco te deja como un estado de que lo que acabo de escuchar por dónde va esto como algo una sensación un poco confusa pero eso es realmente lo que quiere lograr la banda con su música dejarte en ese estado un poquito de shock de decir qué es esto que acabo de escuchar pero a la vez tiene tantos matices cosas interesantes que hace que su música realmente se disfrute no es tal vez el mejor disco de la banda no es para mí su mejor trabajo pero si reconozco este grado de cierta evolución de tratar de adoptar una nueva fórmula nuevos sonidos hice por terrenos que tal vez son complejos pero también me gusta ese tipo de riesgo a mí el disco me ha gustado no es mi favorito del año tampoco es mi favorito de la banda pero sí me ha gustado la intención de dejarte esa sensación un poco agobiante y de querer seguir de repente escuchándolo más veces para lograr captar algo de lograr encontrar una cierta salida en su música que tal vez nunca la vamos a encontrar porque este es el objetivo que quiere la banda con este trabajo de dejarte esa sensación agobiante con preguntas y tal vez sin respuesta no sé si me doy a entender muy bien en lo que quiero expresar con este trabajo pero cuando usted escuche en el disco creo que van a lograr entender lo que lo que les quiero decir es un disco difícil no es fácil de digerir no es fácil de escuchar se toma su tiempo pero cuando logras enganchar con él realmente logras entender cuál es el concepto que quiere experimentar la banda puede que te guste o no puede que sea el mejor o el peor disco de la banda según el criterio de cada uno pero si le reconozco que la banda logra con cada trabajo evolucionar logra editar cosas nuevas como les decía recientemente puede que sean del agrado de uno no pero le reconozco eso y esta faceta aquí me agrada porque son esos trabajos que te dejan con esas ganas de seguir experimentando y seguir sacándole el jugo aunque no es fácil pero te dejan esas ganas esa intriga de seguir descubriendo más lo que la música de solstafit así que yo se lo dejo totalmente recomendado usted escuche lo saque sus propias conclusiones me pueden dejar en la barra comentario qué tal les pareció este trabajo que para mí es un gran trabajo de esta banda como les decía no es el mejor bajo mi criterio pero si es un trabajo que se disfruta bajo los parámetros los conceptos que ya que ya le explique así que bueno amigos hasta acá dejamos la reseña al día de hoy cuídense que estén bien y nos vemos pronto en un nuevo vídeo chao